La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha busca mejorar los servicios públicos al municipio de Pozolo de Calatrava, con una nueva piscina en sus instalaciones municipales para que cada vez sea un mejor lugar donde vivir. Blanca Fernández, junto con el alcalde de la localidad y otras autoridades, han inaugurado la nueva piscina. Yo es que comparto la filosofía del equipo de gobierno y del alcalde, que es precisamente dotar de servicios públicos un municipio que acaba de empezar a gobernar, que ha crecido mucho. Es verdad que en ciertos tiempos creció descontroladamente y hay que terminar de poner orden en eso y hacerlo de manera inteligente para que Pozolo, que ya es un magnífico lugar donde vivir, sea todavía un mejor lugar donde vivir. Es verdad que pensando en todos los extractos de edad de la localidad, en todos y cada uno de ellos, la Junta de Comunidades tiene algo que ver. Desde, como decía el alcalde, el plan corresponsables, pasando por la piscina, que hemos podido financiar con una subvención excepcional, hasta, pues por supuesto, el centro de salud o la próxima apertura de la residencia de personas mayores, que no sería posible si la Junta de Comunidades no concertara las plazas, que va a hacer que sea viable esa iniciativa empresarial. El gobierno de Castilla-La Mancha lleva invertido en Pozolo de Calatrava aproximadamente unos 15 millones de euros desde que llegó al gobierno Emiliano García Page, que están enfocados en mejorar la vida de esta localidad. Si tenemos que resumir en cifras la gestión de Emiliano García Page en Pozuelo de Calatrava, desde que llegó al gobierno de Castilla-La Mancha, hemos invertido, David, más de 15 millones de euros ya en Pozuelo, en su agricultura, en sus empresas, en sus autónomos y en sus diferentes programas y planes que prestamos con el ayuntamiento. La nueva piscina se ha querido hacer en similitud a la famosa laguna La Inesperada, que se sitúa próxima a ella.